Heine, visualiza una zona de algo impactado Supongo que debe ser el lugar donde se estrelló el brawler Tengo visual de tropas, aparentemente enemigas Ok, clima con el gancho, sigue, positivo, son rojas, tiene todo el gancho Heine Saber 2, visual con el humo naranja Deslaving Romancho, como te decía, al fondo del valle, a la izquierda, vas a ver el camino Por favor, confirmar cuando tengas un gancho naranja Badush, adelante, te estoy viendo Inbound, con cañón Allá veo un humo naranja, ¿es ahí? Afirmativo, PISA, ¿me copian? Te copio A la izquierda, un poquito, sería un poco antes del humo, del otro lado del puente, ahí hay unas tropas rojas ¿Las ves? Frenamos acá Copiado, los veo Me encargo No avanzamos entonces, ¿esperamos? Todas tuyas Seguí avanzando pero más despacio Estoy cerca del humo naranja Seguí avanzando Ok Seguí avanzando despacio, esperamos que te freguen a la zona Ok Romancho, ¿orbitamos el humo naranja o qué hacemos? No sé, yo veo el humo naranja, me estoy acercando, no sé si hay que bajar ahí Cuidado que veo atrás ahora Atento Estoy viendo impactos cerca, en la zona cercana del humo, un ligero naranja Me voy a mantener la pesada, me voy a pegar la vuelta Afirmativo, ¿dónde están los impactos? En el origen del humo naranja no veo sobrevivientes Veo cerca, cruzando la ruta, al noreste Esos son rojos No sé si son rojos Visual Me quedo sin entrada para arriba, no son rojos Ahí voy Con enemigos, inbound Ok Ok Romancho, ¿ya pueden aterrizar? Eh, Grupo Pontiac pueden aterrizar en el... justo antes del puente Ok Pontiac 1 va aterrizando Se ubican a los sobrevivientes, se agradece localización Están a la intersección de los dos ríos, a la intersección de los dos ríos junto al puente Ok, a ver si puede aterrizar A los grupos que están acá, al... al... oeste Al sur oeste del lugar de aterrizaje Hay un contacto sobre la montaña Infantería Veo explosiones Hawk 1, a 5 minutos del gas type Hawk 2, recopiado Si, tomo Sur oeste sobre la montaña, dijiste? Si Sur oeste dijo, pero yo no los estoy encontrando Sur oeste? Me estrellé muchachos Un poquito más adelante No, me estrellé Tranquilo Romancho Puro, eh, luz y puro bajar Cuánto es uno de los dos en el sur? Ok, quédate, se puede, se embarcan más tropas Y... He's leaving He's leaving Dash, quizá te deje aterrizar un poquito más adelante Pero quédate, se te deje embarcar más tropas ¿Va lo que hacemos? ¿Va lo que hacemos? Mira lo que hacemos en el rato Jorg an tome ¿Va lo que hacemos? Cipro, mira lo que hacemos en el rato ¿Vo? Ahí lo ves adelante, ¿sí? Afirma No me dejan cargarlo, ¿será porque se tiene que pasar el río? No sé, si no lo damos por bueno, no te preocupes Si lo tienes que cargar, no te preocupes Me voy a... voy a aterrizar al otro lado del río Bueno, si no, no te preocupes, ¿eh? Olvete, agarra, agarra, agarra por cargado y vas a mano No corra arriba, escucha, me voy a tener que estar al otro lado del río, no te preocupes Engaging unidades enemigas con morteros en la ladera de la montaña del oeste Todo suyo Detente que está muy cerca de los aros el hecho, ¿eh? No me dejan cargarlo Bueno, paro por cargado No entornamos Despegando Ok, mismo lugar de salida por donde entramos, ok Ok, cuán chaco no va a salir Todos los vuelos, tripulación arriba del helicóptero, tripulación arriba del helicóptero, estamos alternando Dos Engage ¿Ese humo que se ve en la montaña de donde se empezaron? Afirma ¡Suscríbete al canal! Jago 1 en la zona Cyber 2 regresando por la ruta de entrada Cyber 1, Cyber 2, no te tengo en visual, pero sigo por la ruta Ahí a la derecha, Montiak Montiak, a la derecha Copy Por este valle, para arriba, por donde te pasaste Cyber 3, bingo fuel, RTV Cyber 2, tengo visual con Montiak, creo, un HIN Sí, y el 2 H lo debes a tu derecha 1, 2, over 14, interceptor, 2, 9404, 15, at least, no, 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 no. 1-2, 1-4, 1-4, 2-3-3, 4-5, at 10,000, hold.